Estamos de enhorabuena, Puerto del Carmen, el municipio de Tías, de los destinos turísticos de Canarias, es el que más galardones ha recibido en este año 2019. Y ello es fruto, bueno, pues del trabajo que se ha hecho en estos años por parte de la Consejalía de Playas, de mi compañera Nerea Santana, que ha estado muy atenta a que podamos cumplir o que tengamos la obligación de hacerlo con los criterios que fija Banderas Azules. A lo largo de estos años se han ejecutado obras encaminadas a suprimir las barreras arquitetónicas, concretamente y mayormente en lo que es la Playa Grande de Puerto del Carmen, también en otras playas donde no hemos avanzado tanto como en Playa Grande y además también el Ayuntamiento ha cumplido con otros criterios que se fijan para que nos puedan otorgar estos galardones, como puede ser la limpieza, la seguridad, el contar con socorristas y otros servicios que se prestan en las playas. Y bueno, pues esto para el municipio de Tías, para la zona turística de Puerto del Carmen, es un plus de calidad y no solamente Banderas Azules, a lo largo de estos años también hemos contado con otro premio que yo lo considero muy importante en materia medioambiental como es la ecobandera. Y además también recientemente recibimos estos pasados días otra noticia que de alguna manera sirve para que estos galardones los hayamos recibido, que es que para los bañistas, para los turistas que han venido todos estos años a Puerto del Carmen o a otros destinos turísticos hayan elegido Playa Grande como una de las mejores playas o la mejor playa de Canarias. Es esta la primera ocasión en que se concede o se otorga concretamente al Barranco del Quíquere a ese paseo que se encuentra entre lo que es Puerto del Carmen y Puerto Calero, este galardón, este sendero azul. Ya lo decía antes, son cinco los galardones que hemos recibido. Incluso yo quiero recordar que concretamente hemos recuperado la bandera azul en la playa pequeña, en la pila de la Barrilla, que también es importante para mí en concreto y para muchos vecinos del municipio de la isla, la pila de la Barrilla es de las más o de las mejores playas que tenemos en la isla de Lanzarote. Por ello, lo que tiene que hacer el ayuntamiento es continuar en esta línea de mantener las playas, de prestar todos los servicios que se requieren en las playas y yo también de alguna manera quiero felicitar a los usuarios de las playas, a los vecinos del municipio y además también a todos los turistas porque ellos de alguna manera también han cuidado, han tenido unos comportamientos cívicos y eso supone que ganemos en calidad. Estamos hablando de Puerto del Carmen, de una de las zonas turísticas más importantes de Lanzarote, de Canarias, incluso de España y por lo tanto el que contemos con las playas que a día de hoy tiene Puerto del Carmen, el que el litoral de Puerto del Carmen haya sido premiado con cinco galardones, es importante, no solamente para el presente, sino para el futuro de Puerto del Carmen como destino turístico. Además de las playas y además del clima, que eso es algo muy importante y que los turistas, aquellas personas que quieren venir a disfrutar de Lanzarote, de las playas de Lanzarote, del clima de Lanzarote, también se fijan en la oferta de ocio complementario, que en estos años, bueno, pues de alguna manera hemos ido mejorando, se ha ido mejorando, tanto por parte del ayuntamiento como además también por parte del sector empresarial. A eso hay que unirle o hay que sumarle el que ya a día de hoy hayamos ejecutado no menos de un 90% de todos los proyectos que se incluyeron en ese plan de modernización. Los empresarios del sector turístico han hecho un esfuerzo importante. Puerto del Carmen hoy en día es un destino turístico de los más importantes de Canarias. Puerto del Carmen hasta hace muy pocas fechas no contaba con ningún hotel categoría cinco estrellas. Ya tenemos operativos dos cinco estrellas. A lo largo de los próximos meses del presente año vamos a tener un tercero. Y todo esto, además de las obras que ha ejecutado el ayuntamiento de Tía, bien con recursos propios o con la ayuda de otras administraciones en cuanto a los espacios o infraestructuras públicas, ha supuesto, está suponiendo que Puerto del Carmen haya ganado mucho en estos últimos años. Y hablamos de banderas azules, hablamos del plan de modernización, que reitero, ya se ha ejecutado más del 90%, pero además también debemos tener en cuenta el esfuerzo que también están haciendo los vecinos de Tía o que han hecho los vecinos de Tía a lo largo de estos años y que la suma de todo es lo que estamos viendo en estos momentos. Que Puerto del Carmen a lo largo de estos años haya sido el destino turístico más rentable o uno de los más rentables de toda España, que Puerto del Carmen haya sido en estos años un destino turístico en el que la ocupación hotelera y extrahotelera ha sido de las más importantes de España. Y ahí están los datos y por lo tanto, reitero, creo que estamos de enhorabuena y tenemos todos que felicitarnos, comenzando por los vecinos, por aquellas personas que estamos al frente de la corporación y además también reitero agradecer al sector empresarial todo el esfuerzo que han hecho a lo largo de todos estos años para que contemos con unos establecimientos turísticos de primer orden.